Bueno, arrancó un domingo hermoso de Grime, la verdad dormí una barbaridad, dormí como 9 horas, parece que estaba matado Creo, me dijo Martín, el kinesiólogo de Keypoint, después de esto quizás en los próximos días vas a estar durmiendo mucho Puede ser que tenga razón, así que eso va a seguir mirando Bueno, mañana de domingo cerrada oficialmente, estuvimos organizando un poco lo que fue la to-do list de la semana pasada y la que viene Cargando un par de videos, cargando fotos y videos a Fagin para pasarlas y para cargarlas a YouTube Y bueno, ahora comer con la familia y también practicando un poco de guitarra mientras se cargaban las cosas ¿Vienes el voto más lindo de... ¡Ah, hijo de puta! ¡Uy, está loco! ¿Te das cuenta, no? Bueno, y ahora meter ese pre-entrenamiento, mucho dulce leche, un poco de gelatina Y un buen café con leche, ¿qué más se puede pedir? Y bueno, también chocho que este domingo me quedé un poco más tiempo en casa Para agarrar y hablar un poco con mis viejos, sobre todo con mis viejos Que hace mucho no hablábamos, había hace como tres semanas que no venía para casa Y nada, creo que esas cosas son muy importantes Porque, sobre todo hacer preguntas, hay una aplicación que se llama 36 Questions Es muy buena, tiene preguntas, así que es para hacerse con una persona que quieras conocer más Y nada, está bueno porque puedes hablar muchísimas cosas y conocer más a la otra persona Eso hice con mi viejo, por ejemplo preguntarle en cuatro minutos, contame la historia de tu vida Y está muy bueno eso Y así un par de preguntas chetas más Pero bueno, y ahora meter ese pre-entrenamiento y a fucking comer Digo, entrenar Bueno, de vuelta estaba en el piso 10, así que rápidamente estuve en entrenamiento de sentadillas La verdad estuvo bueno, pero me empezaron a jugar un poco las rodillas Así que empecé a ser un poco más tranqui Empecé a meter más glúteos, porque creo que es un tema de activación de glúteos Bueno, lo estoy haciendo bien y básicamente eso Todo lo que tenga que ver con bajonearla ahí duro y parejo Bueno, vamos a hablar de eso Básicamente, ¿cómo va Nico? ¿todo bien? Tu perro hoy me... Mira lo que me hizo tu perro No es mío, es tuyo Bueno, la tengo ahí Todo esto así y lo hizo en un segundo el hijo de puta Pero bueno, igual lo quiero Fucking gobo Bueno, vamos a hablar de bajones Básicamente lo que nos pasó, creo que a muchos Y también, si te lo pones a pensar Es como un punto débil que muchos tenemos Pero si también te lo pones a pensar Hay muchas otras personas que no lo tienen Si te muevas a ver, por ejemplo Sobre todo, el típico caso de las minitas que son flacas O que siempre mantuvieron su peso Y quizás mantener su peso Vas a ver que cuando bajonean O sea, es como que Vamos a hablar en serio O sea, vamos a decir como Bajonear Puede ser como Bajonear como si me como un cuarto de hamburguesa Y chao O agarrar y bajonear Entonces yo creo que hay que diferenciar eso Que hay muchas, sobre todo Como decía, hay muchas minitas Que si te pones a ver cómo comen Por más que comen mal Agarran Y si ves que se mantienen flacas Durante todo el año Por muchos años Es que ya medio que se acostumbraron Ya se conocen Y por más que agarran Y se sumen el bajón Y saquen las fotos en Instagram Todo No se comen toda la fajina hamburguesa O si se la comen durante el resto del día No comen tanto Y bueno Después están los que si bajoneamos duros Como fue en mi caso Como fue el caso Tanta gente que conozco Justo ahí Mi hermano saludó Y a vos también te conozco Nico Que bajoneaste fuerte Siempre sacaba las pascualinas Pero bueno Voy a hablar más de mis casos Y no tanto de él Para no quemarlo Pero bueno Nada Creo que todos tenemos Como nuestro punto débil A mí por ejemplo Vamos a empezar hablando Un poco de mi experiencia personal Una cosa que bajoneaba Pero siempre 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 Porque siempre había en casa Porque si no están las que De vez en cuando hay empanadas Pizza Lo que sea Pero la que bajoneaba siempre era Yogur Con granola Te decía Tenía los tarros así De granola Quizás me armó un bowl Gigante Granola Cuatro Seis de la mañana Me clavaba dos al hilo Quizás Hacete lo boludo Nico Pero bueno Cuestión Y cada uno Viste como tiene sus puntos débiles Con respecto a eso Al tema de los bajones También están las situaciones Que te hacen bajonear Hay gente que quizás Se deprime Y bajonea Hay gente que Porque también Yo en realidad Llamo al bajón Lo que es como Después de salir Volver a tu casa y comer Pero bueno También puede pasar Que no sé Hay gente que no sé Que se yo Fuma Y a las cuatro de la tarde Se come medio kilo de helado Y cosas así Así que yo medio Para hacerlo en general Y hablar Que sé que hay muchos Que lo toman así Vamos a hablar Como el bajón Como barriarla Con la comida Entonces bueno Pasa eso Que hay mucha gente Que por A o por B Se mete en situaciones En las que se le recomplica Agarrar y comer bien Y eso hace que Les cueste muchísimo Bajar de peso Porque la cagada más grande Que tiene el bajón Es básicamente Que te hace meter Una cantidad ingente Me sale esa palabra De calorías En muy poco tiempo Que si vos estás agarrando Y siguiendo un plan de alimentación Por mucho tiempo Por ejemplo Una semana entera Entonces Eso es lo que Básicamente pasa Que cada uno Según situaciones En la vida Como la bajoneando Y es una cagada Porque si vos no lo controlas bien Y estás sobre todo Sos de las personas Que tienen un fisio Que les cuesta mucho Agarrar y bajar de peso Y quieren marcarse El bajón es una cagada Porque vos por ejemplo Estás haciendo una dieta Siete días a la semana Y para hacerla bien Una dieta Y bajar bien de peso De la manera más magra Que te quemes La mayor cantidad de grasa Y aguantes La mayor cantidad De masa muscular posible Lo que necesitas hacer Es comer En un déficit calórico diario De entre 250 A como mucho 500 calorías por día Y eso en el tiempo Por fin Lo vas a 400 por día Entonces es 4 Por 6 Son 24 Tienes 2.400 calorías A favor por haber hecho 6 días de la semana Perfectos Y al séptimo día Quizás agarras Y te pasa como a mí Que quizás un sábado O un domingo Mejor dicho A las 6 de la mañana Te clavas Dos empanadas Y cada empanada Y cada empanada Tiene 300 calorías 350 calorías Hay algunas más Otras menos 350 Por 12 En sí Que son 3 3.500 Más 700 4.200 Estás clavándote 4.200 calorías Extras Por solo las empanadas Esas que comiste Y vos pensás Que haciendo todo Todavía en la semana Pasada Los 6 días Estabas En 2.400 calorías A favor Entonces Es como que revertís Hasta A la mierda Todo lo otro Que habías hecho Por el simple hecho De que agarraste Y comiste Las fucking empanadas Esas Entonces Por eso quizás Mucha gente Y lo peor es que En la cabeza Vos seguís pensando Que deberías tener resultados Porque hiciste 6 días bien Y la agarraste Una sola vez Y en realidad Es como si Quizás Caminaste Durante 6 días 2 kilómetros Cada día Y avanzaste 12 kilómetros Pero en el séptimo día Agarraste Y retrocediste 15 kilómetros Y por más que te hayas Esforzado durante 6 días Si en el último día Agarraste Y tiraste todo Para atrás Esa es como La gada más grande Del bajón en sí Y por qué A muchos Les puede joder mucho Los objetivos físicos Porque bueno Podés meter Muchas calorías Y de verdad Bajonía fuerte Que por lo que estuve Escuchando Hay algunos Que son de los míos Que bajó Porque viste Que después Están las minitas Y dicen Ay no La recagué Comí Que se yo Dos porciones de pizza Tres porciones de pizza Y una birra Y que se yo Viste Como que No es nada Cuando Y bueno Después está la gente Eso que bajonía fuerte Y tira toda la mierda Entonces Por eso Quizás a muchos Se les recontra complica Entonces Lo mejor Lo que yo Más creo Encima Después están Los que no solo Hacen el bajón Sino hacen como No hacen solo El cheat meal Sino que hacen Cheat day O cheat weekend Por ejemplo Que empieza el fin de semana Y mandan toda Y mandan toda la bosta Y eso Es mucho peor Todavía Que eso No solo Te tira atrás Sino te hace Guardar bastante Entonces Esas son cosas Que tenés que tener En cuenta Y si de verdad Quieres agarrar Y por ejemplo Marcar tus abdominales O marcarte bien O bajar bastante De peso Son cosas Que de alguna forma U otra Vas a tener que Empezar a controlar Y lo más importante Para mí Lo que más te ayuda A agarrar Y entender No entender A mejorar Básicamente Es Lo primero Que deberías estar haciendo Es agarrar Y pensar Cuál es la situación Que hace que te bajone Porque si te pones A pensar No son más de dos O tres tipos De situaciones distintas En las que Porque saliste Y volviste a tu casa Bastante mamado Y con ganas de comer O porque No sé Fumaste Y te agarró El bajón Y querés comer algo O porque saliste Con amigos Y tus amigos Comen para el orto Y vos te sumás en esa Y viste No son más O cuarta O reuniones familiares Entonces Lo ideal Es que Si estás cayendo mucho En eso Y no querés caer tanto Empieces a ver Cómo podés hacer Para agarrar Y en esa situación Hacer la macheta O directamente Tratar de salir De esas situaciones Hay veces Que en esas situaciones No podés salir De Como No sé De juntadas familiares Que se te complica Y bueno Ahí quizás Hacés algo al respecto Por ejemplo Vos agarrás Salís Y cuando volvés Te agarraste Y te dejaste Vos quizás tenés Una gelatina Perfecta Que te encanta A mí hay una De arándanos De cormillote Que me encanta Y ponele Yo sé Que si ahora Agarrar y saliera Y sé que A la vuelta Voy a oler con lija Mermaría una gelatina Así de grande Y más grande Que mi tórax Y quizás Tendría unos arándanos Y unas semillas Ya listas Entonces Si llego a casa Y me como una gelatina Así de grande Con arándanos Y semillas Voy a estar re enchetado Porque voy a estar Re lijoso De comer algo rico Y eso me gusta Y eso Si te lo podés pensar Son quizás 100 calorías O sea Nada que ver Con comerse Dos empanadas Que son más de Son como 4200 calorías Entonces Esas son las cosas Que a la larga Van a hacer que Te fitées Re contra fácil Si le podés llegar A encontrar la vuelta Lo mismo Juntadas familiares ¿Por qué no agarrás Y te dejas postres O cosas que a vos Te gusten Como lo que decía De la gelatina Ya preparados Que después Obviamente Cuando llega La hora de los postres En lugar de comerte La pasta Pasta frola Con todos Siempre me costó Esa palabra Pasta frola Agarrás y te comes Tu fagi En gelatina O te hiciste Una copa así Gigante de arándanos Y ananá Y kiwi Congeladas Que son riquísimas Y tipo Todas esas cosas Empezás a cambiar frutas Digo Cosas procesadas Por frutas Y eso ya Al toque Te va a empezar A cambiar mucho Por el cuerpo También No le va Tanto la insulina Y entonces Al no elevar Tanto la insulina Le cuesta más Agarrar y almacenar Grasas Entonces todo Por estar quizás Haciendo cambios De comidas Procesadas A frutas Ya vas a tener Muchos mejores cambios Entonces si podés No dejar de bajonear Pero viste Bajonear con cosas Que son más saludables Que igual te gustan Porque si quizás Dejas No sé Dos bananas Hacela un poco más heavy Dos bananas Con dulce leche Que es Que se yo Y un vatío proteico Quizás es como una comida En serio Pero igual es mucho mejor Que comerte dos empanadas Entonces Si empezás a hacer Los números Vas a ver que te cierran Mucho más Haciéndote esos gustos Y quizás Haciendo solo los cambios De comidas Procesadas Por comidas naturales Lo mismo Con la gelatina Para mí genial El mismo Yo confieso Que para hacer los cuttings Me salvan la vida Tipo en bulking Ni como gelatinas Porque tenés que hacer Y ya está lleno Todo el día Y medio que No te da para comer Gelatinas Pero cuando estoy en cutting Quizás me agarra Una lija gigante Y quizás hasta me armo Dos gelatinas Para un solo día Porque sigo Están adentro de casa Todo el tiempo Quizás si entreno Se me hace más fácil Porque ya estoy como Cuatro horas afuera de casa Y no es tan complicado Agarrar y hacer la movida Pero bueno Básicamente eso Así que Como se dice Creo que eso Es como lo más importante Para tener en cuenta Para el tema bajones Tratar de Identificar las situaciones Intentar imaginar Qué es lo que podés hacer Al respecto Para que no te sea tan Heavy Por así decirlo Porque si no Si no lo pensás Antes Es como Llegás al momento Y cuando estás en el momento No pensás tan bien Entonces tenés que recurrir A tu inteligencia Y pensar con anterioridad Ya tomar una decisión Ya tener las cosas armadas Todo Y después es solo actuar Por reacción Porque después Cuando estás retentado Estás lo que sea Y todavía no te armaste nada Es mucho más fácil Agarrar y caer En la fucking dentación Así que Eso creo es lo que Es más importante Y también lo primero Que decía Como tener Quizás un poco más De perspectiva De las cosas Que hay gente Que quizás no pensaba Que la bardeaba tanto Agarrando y comiendo eso Y en realidad Sí Es un bardeo importante Que si estás Intentando agarrar Y marcarte Y marcar tu fucking abdominal En lo que sea Te puede tirar Mucho progreso Hasta de más de una semana Para atrás Por una sola comida Que hiciste mal Entonces eso es algo Que deberías tener en cuenta Y no mucho más que eso Creo que eso es lo más importante Para saber Con respecto a los bajones Así que Si tenés dudas Lo que sea Este es el momento Así que bueno Vamos a empezar A ir desde arriba Bueno Posta gracias a todos Los saludos Que fueron tirando ahí Durante los waves La recagué anoche Salí Y me la di en la fucking Porque además También No es solo el bajón Quizás Sino también Todo el escabio Que también Si te lo podés Pensar Hay gente Que escabia duro Sobre todo La gente Que es más grandota A mí me pasaba eso Que yo quizás Tomaba muchísimo Fernet con Coca-Cola Y eran una cantidad De calorías Gigantes Y eso también Te afecta Al estar comiendo Tantas Tantas fucking calorías Igual me gusta hablar De todo esto De cómo hacer bulking Que se yo Yo me veo los cachetes Y estoy como Todo cachetón Pero bueno Aguanta el bulking Loco Como te banco barba Sos Dios Pero morocho De una Yo un día Fui a un tenedor libre Chino Y comía Y a los 15 minutos Iba al baño A vomitar Y después Se iba comiendo Así estuve un rato Todo buloso Que locura eso No Yo pienso eso Como si vas a comer También A mí me pasa eso Yo a los tenedores libres Quizás no voy tanto O si voy No me da como Para agarrar y decir Ok Cómo hasta explotar Porque ya llega un punto En el que comes tanto Que empezás a pasarla mal Es como un perro Que está muerto de hambre Y empieza a comer Hasta que se le explota la panza Así que no sé Yo por ese lado No soy tanto de Comer A como intentar Vale Los tenedores libres Igual sí Si cualquier persona Me conozca Sabe que Que soy de comer Platos gigantes Y de vez en cuando Subo alguna que otra foto Y te das cuenta Que son platos grandes Así que Nada Aguante comer Y por eso también Que en Woppa Que hay muchas comidas Que vos Tipo los planes de alimentación Estuve bastante a cargo Yo de armar Las recetas Y está bueno Es gracioso Porque quizás Son todas Cuando empezás a bajar Las calorías Igual la gente Normalmente nos dice Che boludo Son No sabía Podía comer así Llenarme tanto Es más Hasta a veces no me entra La comida Y estar bajando de peso No sé a dónde va tanta comida Y es porque yo Normalmente cuando Hacía los planes Estaba pensando todo el tiempo En cómo hacer Para sacarle el máximo Provecho a cada caloría Y tratar de que Que se yo Con 450 calorías Te darme un tremendo Plato de comida Y son solo 450 calorías Así que por eso Me hice bastante experto En hacerme comidas gigantes Pero con pocas calorías Porque la verdad Me encanta comer mucho Y no me gustan Los platos chicos Y por eso no soy tanto De comer chocolate O cosas así En cutting Porque sacrifico Muchas calorías Por muy poca comida Y no me cabe nada Consejo sólido Sos grosso Gracias Paul Vos sos lo más No Papá era para el bajón Un bajón dulce o salado Ah De una Que buena pregunta Gonza La verdad Que un bajón Que me cabe mucho Me hago Se me hace La sonrisa sola Una buena pizza De bajón Está rico Igual nada Después Un amigo La otra vez Me decía Y yo me cagaba de risa Porque tienes razón Porque decía Vos ya te quemaste No vas más al Burger King No vas al McDonald's Y yo le decía así Por quizás Todo lo que aprendí En el proceso Como que ya no me tienta Ir Y eso es como que Tipo quizás El bajón Tampoco me tienta tanto Porque Quizás me gusta más El sentimiento De irme a dormir Con hambre Y no cagarla Y al otro día Levantarme cagado de hambre Y saber que puedo comer Y más Y me levanté recién Al mediodía Que sé que tengo El desayuno Y el almuerzo Como para comer Y me puedo hacer Alta comida Y eso quizás Me gusta más Y sé que me cierra más Pero la verdad Una pizza de bajón Es muy buena Vamos a cerrar El vivo de hoy Cheto Cerrando la semana Cheto Activando Metiéndole Un poco a los bajones Que está bueno Agarrar y bajar Un poco a tierra Qué cosas hacer al respecto Lo que sea Espero que te haya servido La movida esta Que acabamos de hacer Tipo 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 Y No sé Si corro Camino Entre unos fierros Me va bien Claro Bueno Si te va bien Te va bien Esa es la apuesta Encontrarle la vuelta A mí me da un poco de paja Tipo Comer mal Y tener que agarrar Y subir Estar mucho tiempo Haciendo cardio Prefiero como Encontrar la vuelta Para no tener que estar Tanto tiempo Haciendo actividad física Porque de vuelta No es a lo que me dedico El tener como un físico Explotado Sino a lo que me dedico Es agarrar y romperla Con Wopac Y hacer que las cosas Pasen Y eso es como lo más Importante para mí Quizás estoy más tiempo Editando videos Que entrenando Y creando contenido Toda esa movida Lleva tiempo No es que agarrar Si editaste un video Sino más rápido Y está bueno Porque estos links Después los voy a ir subiendo A YouTube Y eso Está bueno Porque quizás Me preguntan Che ¿Qué haces con los bajones? ¿Te has algún tip? ¿Recomendación? ¿Cómo vos haces? Le digo Tenés este video Cheeto Que estás acá Que lo hicimos con los pibes Así que bueno Nada Gracias en serio Por la Por todo 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 Y bueno Se viene una linda semana Más reuniones Vamos a estar mostrando Lo que va a estar pasando Día a día Y eso Bueno Mañana se sube La actualización de físico En Wopac Como para algunos Que me estuvieron preguntando Cómo Subí 18 kilos Cómo me veo Después de subir 18 kilos Nada Lo voy a estar subiendo Mañana Y no mucho más que eso Que anden de cheetos Gracias por el apoyo Por el soporte Por las preguntas Por los comentarios Por participar Mañana se hace el sorteo Ya se cerró hoy Así que no participes Si ya Si ya está Porque ya está Y eso Próximamente Estamos hablando ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!